hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de caos turismo por favor ve dejando tu poderoso la excesiva muerte que es lo más importante si quieres estar al tanto de todo el contenido de caos turismo bueno en fin vamos a darle ustedes saben el día de ayer por fin ya llegaba la 47 playmaker en 47 exclusiva que sólo se le dieron a las personas que hicieron la encuesta si una encuesta que pues hicimos hace un mes más de un mes y por fin recibimos la que 47 playmaker es un pequeño detalle como ustedes saben también salió otra que 47 la mítica la poderosísima la que salió el día de ayer pero no vengo a hablar sólo conforme a lo que salió ayer o lo que salió gratuitamente que por fin llegó esta que 47 o como la salida de la 47 mítica sino porque ha salido un teaser trailer que nos da mucho que entender actualmente del medio es decir de esto que ha pasado tanto como fechas una pequeña previsualización como lo que es el propio phantom legendario incluso dándonos a entender de qué va esta temporada número 4 del call of duty mobile va completamente diferente a lo que pensaba y es que todo apunta de que va a ser una temporada egipcia si no estoy de broma decir de esto porque teniendo en cuenta de que viene el mapa de satélite y por lo que he podido ver en el teaser que sale para la versión de china que como ustedes saben está ligado a la versión global conforme a lo que va en temporada pase de batalla y demás cositas de la vida todo apunta de que posiblemente estemos viendo un pase de batalla como lo estábamos esperando y también incluso estemos observando lo que podría ser un buen teaser bueno entramos con el teaser primero que nada estamos lo viendo así tal cual vemos el mapa de soleres miramos el mapa de satélite que miramos un skins que si miramos ahí que no podemos visualizar que podemos ver que es una serpiente al estilo egipcio oa lo faraón pero bueno voy a decir de esto esto que tiene que ver muchísimo nos están dando a entender lo que va a venir en esta temporada posiblemente un cambio para el barrio royal algo importante el nuevo mapa de satélite tenemos fecha incluso de cuando va a estar llegando posiblemente la actualización y cuando va a llegar el pase de batalla en la bueno la nueva temporada y en ello tenemos unos podríamos decir cinco círculos previsualizando perdón seis círculos previsualizando zonas importantes del mapa de barrio royal y ahorita te lo voy a contar completamente todo bueno como dijeron esta temporada iba a ser enfocada completamente a barrio royal así que sí es completamente barrio royal del bueno ok primero que nada vamos a entrar en detalle con lo que más importa y vamos a ver los frame rate bueno no sé pero a mí me parece de que lo que estamos visualizando en una foto a la parte de la izquierda que pues para que sea el phantom legendario algo muy importante teniendo en cuenta de que sabemos de que va a venir un personaje legendario en esta parte tenemos lo que es actualmente los palos siendo los sticks legendarios que van a venir con phantom podemos verlo detalladamente de que si esta es el arma legendaria y que pues éste esta va a ser un arma que va a venir completamente en la ruleta como ustedes saben no venir arma el arma que venir va a ser cuerpo a cuerpo así que es un arma cuerpo a cuerpo legendaria y luego podemos visualizar una skin que no sé cuál es y dice action time segregado de eso te pone una fecha que pone 426 como ustedes saben pues este lo que son bueno para la comunidad anglosajona o mejor dicho angloparlante ponen las fechas al revés o sea ponen primero en lo que es el mes y luego ponen el día tal cual lo que quiere decir de que estaría llegando esto el 26 de abril cosa que estaba teniendo cuenta de que si la actualización sale el 26 el paso estaría llegando el 28 la nueva temporada número 4 estaría llegando lo que es el 26 como puede visualizar que aquí lo dice uno que otro guionizado esta parte de satélite que lo podemos visualizar el nuevo mapa que va a estar llegando de black ops code war a lo que es el juego que es el mapa de satélite y nos fijamos de que en el mapa que tenemos acá en casilla lo que es la parte de sakura tenemos creo que si no estoy mal kill house dinner base de lanzamiento y no estoy mal tenemos este crash no o sea kill house hace el lanzamiento dinero sakura tenemos creo que esto que está abajo a la derecha es countdown no estoy mal porque si es countdown si no estoy mal más a la izquierda o al menos que haya sufrido un cambio el mapa de soleres de la temporada 4 que también implica eso sí porque este es práctico campo campo de tiro o sea práctico y creo que esos son los únicos que están encerrados básicamente la zona por parte de sakura hacia abajo con down pack rating range crash no está encerrado que lo puedo visualizar si no no está encerrado y creo que si eso serían los puntos a tener en cuenta bueno toda punta de que va a ser muy adecuado la finalización de lo que va a venir actualmente para lo que es este bueno la propia la propia temporada número 4 ojo que también se puede visualizar la pequeña fotito de los torneos de la league pioneer como ustedes saben el camuflaje de red sprite que lo hemos comentado muchas veces cuando van a llegar las cajas nuevas con los nuevos camuflajes los eventos de cp en el juego con torneitos dentro del juego pues también se puede visualizar en este apartado que hemos podido incluso ver al cual así que todo apunta de que pues sí para la temporada 4 tengamos al fanto legendario los bueno los palos kendo creo que son los palos que en dos y no estoy mal y que van a ir su modelo legendario y obviamente es un modelo básico lo típico y que va a venir la league pioneer temporada 1 en la temporada 4 para los camuflajes red sprite y lo demás cuando se pueda conseguir y cositas por ahí puedes estar informando o sea creo que todo estaría de alguna manera bien u otra manera de alguna objetividad súper buena pero bueno en fin con lo que hemos tenido muy de acuerdo y demás cositas perdón pido perdón pues vamos a ver que se cuece mente lo digo o sea teniendo en cuenta lo que pueden ir lo que no pueden ir en el juego pues pueden ir súper bien ok pues esto es lo que ha salido al día de hoy estoy un poco pensando acerca de que el paso de batalla puede que sí sea lo que estaba esperando que sea maxis rouge el ghost que se pudo visualizar que es legendario pero como ustedes saben no sería la primera vez que tengamos un ghost en lo que es actualmente a los dirí en la batalla no estaría mal bueno bueno vamos a ver qué viene más de filtraciones y más cositas de la vida y con esto pues nos vemos en un próximo vídeo soy de los que a veces me los acompañe y recuerden estar al tanto de todo el contenido de cabo de limón eso viene bien para a la gente el medio uno no no pero si a mi me vale madre ya estoy bien ya sé que es turqueada que le están pegando A la derecha No, le salvaron la nave ¿Dónde está? El Franco La hace quick Ya lo mataron Aquí creo que hay una SPR Va a la verga Ese cochón no se mueve No hay 10 kills En la derecha 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 Ahí el morado Si En la derecha Qué buena, lo meto a Alexis al morado Para ahí Un saludo ¡Gracias por ver Caste